Un grupo de 16 familias que hace tiempo están esperando una respuesta del municipio para poder edificar en unos terrenos que están siendo ocupados. Vamos a dialogar con una de las vecinas que se encuentra en esa situación. Estoy saludando en este momento a Jorgelina Pereyó. ¿Cómo estás? Buenas noches. Germán Giacciero te saluda. Hola Germán, ¿cómo andás? Bien, bien. Gracias Jorgelina por atendernos. Bueno, contanos un poco el principio de esta situación. ¿Cómo se origina la ocupación y los vínculos con el municipio para poder tener en algún momento la posibilidad de ustedes de edificar en ese terreno, en esos terrenos? Claro, bueno, te cuento. Nosotros en el 2016 hicimos la toma acá en el barrio Las Playas, bueno, la cual que el municipio, después se averiguó todo, hicieron la expropiación de las tierras. Son 23 hectáreas. Y bueno, nosotros hicimos convenio con el municipio para poder salir de las tierras y ellos poder hacer todo el curso de la expropiación. Así que, bueno, después de seis años, nosotros, o sea, después del 2006, reclamamos las tierras, habían pasado como dos años. Bueno, el municipio no nos daba respuesta, nosotros vinimos a hacer la toma de vuelta en las mismas tierras y bueno, entonces el municipio nos dijo que saliéramos de las tierras para que ellos pudieran empezar a hacer los lotes, o sea, pasar las champias para hacer las calles y limpiar el terreno. Salimos nosotros y bueno, nunca más pudimos ingresar porque el municipio dejó todo así como estaba y nunca más nos dejaron entrar el predio. Ya todo eso pasaron ya seis años. Así que volvimos a tomar las tierras como para reclamarle al municipio que vuelva a abrir las calles y empiece el loteo. Bien, en este momento... Nosotros somos 23 familias. Bien. Acá en el predio hay 20. O sea, en total son, Jorgelina, 23 familias que reclaman un terreno que a partir de una especie de negociación con el municipio, convenio como vos decís, les prometieron. Son 23 familias y 20 están en este momento ocupando ese lugar. En realidad en Villa María hay 95 con convenios. De distintas organizaciones, porque el mismo municipio te hace que cada agrupación se ponga nombre, por ejemplo. Nosotros nos hacemos llamar al barrio Los Chicos de las Playas para que ellos cada vez que tengan que hablar con nosotros se identifiquen, los podemos identificar así. Pero bueno, acá está el grupo AMA también, que es un grupo muy chico. Nosotros somos 18 y más el grupo AMA. Así que, bueno, que estamos acá en reclamo de eso, que el municipio se haga cargo de lo que lo firmó, porque en el convenio que ellos nos dan, dicen que los metros cuadrados de los terrenos, que nos pertenece, y nos dice que los terrenos a dar es acá en la Costa Rica, que es donde estamos nosotros ahora. Jorge Lina, desde que ustedes renovaron la toma de esas tierras, ¿mantuvieron contacto con algún funcionario municipal? ¿Qué respuesta les dio, si así fue? Sí, es más, hicimos tres renovaciones de convenio con el municipio, y bueno, y nosotros con el municipio, o sea, íbamos hablando todo bien, hasta que un día el municipio, o sea, nos mentía, porque nos decía que la expropiación no estaba, que la expropiación no estaba, y nosotros ya sabíamos que ya se había hecho todo ese papeleo de la expropiación y todo eso. Pero no pudimos tener más diálogos con ellos, porque después cambió la gestión, cambiaron de intendente, entraron todos nuevos ahora, y es como que se tiran toda la bocha que la gestión anterior hizo todo mal, que no hicieron la expropiación y todo eso, pero ya sabemos que la expropiación ya está hecha. Ellos lo único que tienen que hacer es venir a abrir las calles y repartir los lotes. Bien, en caso de que el municipio llegue a proceder en algún momento con la apertura de calles, con la cesión de los lotes que ustedes reclaman, ¿cuáles serían los pasos posteriores que van a, o que harían en todo caso ustedes? ¿La idea de ustedes es comenzar a construir allí su casa? Claro, nosotros ahora estamos acá, cada uno se dividió el terreno, como dice en el convenio, 10 por 20, y bueno, cada uno armó sus carpas para esperar respuesta por el municipio. Bueno, ya hablamos con Bocio, Bocio nos hizo una cita con el intendente que ya tuvimos, el intendente que está ahora, Rosso, está dispuesto a abrir una manzana para meternos a nosotros, pero fueron todas palabras porque vinieron, tuvimos una sola vez hablando con ellos y nosotros ya hace casi un mes y medio que estamos acá. Bien, ¿qué tiene que pasar para que ustedes levanten la toma? Que vengan al municipio y les digan... No, damos las tierras, nosotros hablamos con el intendente y lo único que le pedimos es que los de las tierras, no queremos vivienda, solamente queremos unas tierras para que cada uno pueda hacer su vivienda, es más, no es regalado porque no es regalado el terreno va a tener una cuota que dice en el convenio, o sea, pagar, depende el socioeconómico de cada familia. Bien, entonces recordemos, ustedes no es que están ahora en este momento tomando tierras sin ningún tipo de justificación, sino que ya habían mantenido un vínculo con el municipio para lograr la expropiación y luego la cesión de esos terrenos. Claro, sí, sí. Nosotros tenemos el convenio que dice que son estas las tierras, tenemos un plano que nos había dado ya en un momento el municipio, el plano de acá de todas las tierras, cómo iba a ser todo el loteo, así que, bueno, es más, vos si ovino y lo único que dijo es abrir un diálogo con el municipio, o sea, porque no estamos haciendo una expropiación, estamos en el lugar que ellos nos estaban por otorgar, nada más que, bueno, o sea, gestionaron las obras, pero no sé para dónde fue esa plata porque acá no hicieron nada. Jorgerina, te hago la última consulta, recién mencionabas que eran 23 familias en total, ¿cuántas personas integran estas 23 familias aproximadamente que están reclamando su terreno? Y acá estamos, todas las familias, no llegamos al conteo de eso, pero somos, cada uno está con su marido y sus hijos, la mayoría tienen cuatro chicos. Bien, o sea que fácilmente pueden ser 100 personas alrededor, de 100 personas. Sí, acá me están informando las chicas que son 42 criaturas que hay y 18 parejas. Bien, bien. Bueno, un poco menos de un centenar. Jorgerina, te agradecemos y espero que encuentren una solución a esta problemática. Bueno, muchísimas gracias. Jorgerina Perello, una de las vecinas que se encuentra reclamando terrenos en una zona del barrio Las Playas.